Recontaron otra vez una vida consagrada a Cuba. En la esquina Cienfueguera, donde se detuvo la caravana que lo llevó de vuelta a su Santiago de Cuba, volvió a sentirse a Fidel. Fue Cienfuegos la primera ciudad que los recibió de noche en ese memorable regreso atravesando la isla y como entonces hoy estuvieron los agradecidos. Acompañándolo de manera especial junto a sus coterráneos, el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca. Una velada cultural en que bajo el nombre de siempre Fidel, le cantaron a sus hazañas. Poetas, bailarines, músicos, corearon sus proezas de guerrillero, vitoriaron el nombre que honró con fidelidad a su pueblo, aclamaron en versos al líder en sus decenas de visitas a Cienfuegos y en esta céntrica calle, su paso hacia la posteridad, el 30 de noviembre, hace siete años. Una velada donde fueron protagonistas los niños y jóvenes de la compañía musical Abra Cadabra, alegoría de esa generación llamada a perpetuar su nombre y la obra de Fidel. Inmari Barcia, Noti Sur.